Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Angelo Horacio Pregoni y se llama Rodoas. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nichos. Hoy vamos a hablar de Rodoas de Angelo Horacio Pregoni. Lo primero que os tengo que enseñar es la botella, por favor, la botella súper bonita, aquí lo podéis ver. Es una fragancia que parece una píldora, una píldora salvaje. Esta es una botella de 100 mililitros y es una auténtica barbaridad de fragancia. Yo siempre digo que uno de los perfumistas que más me gustan del mundo es Angelo Horacio Pregoni porque es una persona que yo creo que no es perfumista, sino que es un alquimista y que hace cosas peculiares, cosas distintas, cosas únicas. Pues bien, en este caso ha hecho una mezcla que es una fragancia que va a ser completamente distinta, pero completamente gustable por todo el mundo. O sea, esta es curiosa porque mezcla un poco la rareza de las fragancias que hace él con el éxito que va a tener esta fragancia. Así que, bueno, esta es una fragancia espectacular. Aquí os enseño el liquidito porque tiene un color rosita precioso y es impresionante. Esta es una fragancia que mezcla muchísimo, que mezcla muchísimas notas. En primer lugar, para mí es una fragancia que lleva rosa porque yo no he leído las notas en ningún sitio. Es una fragancia que lleva rosa, es una fragancia que lleva nardo. Es una fragancia que tiene una parte como de plastelina, como de terrosa, plastelina, como gomosa. En ese sentido que es muy gomoso que, la verdad, no sé lo que es. Podría decir que, por cómo huele medio resina, medio extraño, podría decir que es, ¿cómo se llama? Nagarmota o cipriol, pero, por otro lado, tiene flores blancas, es dulce, tiene un poco de vainilla, pero todo, la parte floral es muy etérea. La parte, lo que he dicho antes, de la parte vainillosa, la parte resinosa, es muy densa, es casi gomosa. Entonces, mezcla un poco el olor puro de la preciosa flor que estás oliendo, pero de fondo tiene una parte gomosa gustosísima, porque es una parte gomosa que es casi hasta dulce, tiene un poco hasta de canela. Entonces, claro, estás oliendo una rosa fantástica con un nardo fantástico, con una base gomosa y especiada gustosísima y dulce. Entonces, huele fenomenal, pero completamente distinto. Esta es de las que me resulta muy complicado explicar, porque huele a nada de lo que hayáis olido. Entonces, sí tiene vibra, o sea, por vibra, yo creo que aquellos que os guste Baccarat Rouge, os va a volver del revés. A mí esta me parece mucho mejor que Baccarat Rouge, ya sabéis que a mí Baccarat Rouge no es para mí, pero esta me parece como, wow, si os gusta Terroni, de Orto Parisi, si os gusta Baccarat Rouge, si os gustan fragancias de este estilo, desde luego esta os va a volver locos, locos. Es más dulce, es menos agresiva en cuanto a rompedora. O sea, Baccarat Rouge es muy fácil de oler y que te guste y que la gente le guste, pero la primera vez a lo mejor es un poquito más de distante. No, esta, desde el minuto cero que te la pones, ya estás como, uff, qué huevo, uff, uff. Pero al mismo tiempo estás como, pero esta que huele, uff, pero esta que huele, esta que huele. Tiene luego también un poquito de verde, que no sé por dónde sale, debe ser un poco de vetiver o algo así, que lo hace muy especial. Pero sobre todo es la parte flores arriba etérea y luego la parte resina dulce especiada con un poquito de verde que lo hace fabuloso. Entonces, como fragancia, impresionante. Como sensación, impresionante. Yo creo que es una fragancia absolutamente unisex. O sea, 100% unisex. Ahora, que creo que le va a gustar más a las mujeres, sin duda. Pero a los hombres os invito a probárosla y a que sintáis esto, porque es una fragancia elegante, es limpia, es atractiva y desde luego funciona muy bien. A efectos de ir a trabajar con ella, 100.000 puntos. A efectos de ir a cenar, 100.000 puntos. A efectos de ir a un evento y ser único, 100.000 puntos. ¿Por qué? Porque es muy fácil de llevar, es muy gustosa de llevar y al mismo tiempo, es que como hueles único, la memoria olfativa que vas a dejar a tu alrededor es increíble. Entonces, Rodoas es un tipo de fragancia que recomiendo probar. Por favor, probadla porque es distinta. Probadla porque es única y probadla porque os va a hacer sentir súper especiales. Yo muchas veces digo que hay fragancias que dejan una memoria olfativa distintiva y eso es bueno para que, si queréis que la gente se os acuerde vosotros, tenéis que llevar algo distinto. Muchas de las fragancias en las que oléis distinto pueden llegar a ser ofensivas o que molesten a la gente o que no lo hayan olido nunca o que no caben degustar. Bueno, pues esta no la ha olido nunca a nadie, no pasa nada, pero es que es gustosa, es que la hueles y dices tú, pero qué gusto, qué bien huele. Con lo cual, para mí es un tipo de fragancia que recomiendo muchísimo probar. Por cierto, tengo que enseñaros también el spray porque el spray es espectacular. Claro, por favor, no sé si se ve. Es que te he echado. Uf. La verdad me he echado para disimular porque es que me encanta esta fragancia. Así que, ¿qué os voy a decir? Me parece que es una fragancia que hay que probar. Creo que tiene también una parte fruta que es muy gustosa, pero sobre todo, como he dicho, flores, resina, dulce, especias. Si queréis ponerle un poquito de frutita, pues sí, un poquito de melocotón o algo así y ya sabéis, un poquito de verdecito para equilibrar la mezcla. Magnífica, magnífica. Sexy, atractiva, funciona. Proyecta metro y medio, dura ocho horas o así. No es nada del otro mundo, pero qué ocho horas, o sea, qué ocho horas. Qué cosa más increíble. Eso es de la colección de Bipolar de Horacio Pregoni. Me parece que hay que probarla y os invito muchísimo, muchísimo a probarla. Así que, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es Bipolar, esto es Rodoás y os invito mucho, mucho a que me digáis qué opináis de ella. Si os ha gustado el vídeo, dadle like o suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos. Devuélame mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.